cómo apagar samsung galaxy a05s si quieres apagar tu a05s en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y además lo voy a explicar rápido para apagar un a05s tienes que mantener pulsado el botón de bloqueo que sería el botón que tenemos aquí vamos a mantenerlo pulsado y ahora simplemente la primera opción es la de apagar vamos a darle dos toques uno y el segundo ya lo apagaría y así sería hasta la próxima